La peli empezó con un adiós, la cámara lenta y era una explosión, un salto al vacío. Y un marcador con la cuenta atrás, decía muy claro lo que iba a pasar y pasó. La peli empezó con un adiós, la cámara lenta y era una explosión, un salto al vacío. La peli empezó con un adiós, la cámara lenta y era una explosión, un salto al vacío. Y la peli acabó sin haber empezado y me quedé hasta el final. Por si después había más, me cagué todas las letras para nada. Te cuento el crayón de mi vida por si estás desprevenida y te enamoras de mí. No, los mejores momentos no son del todo ciertos. Hay efectos especiales y cosas que no cuento. Cortamos el cable equivocado y la peli acabó sin haber empezado y me quedé hasta el final. Por si después había más, me tragué todas las letras para nada. Y me tragué todas las letras para nada. Y me tragué todas las letras para nada. Para nada, para nada, para nada. Y me tragué todas las letras 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 para nada.